Las Fuerzas Armadas cumplieron una amplia intervención con el bloque de seguridad en los centros de privación de libertad del país, como en territorio la cárcel de Archidona, donde se incautaron armas, droga y objetos prohibidos, logrando el control de los PPLs. Sin embargo, en pocos días culminará el estado de excepción en el país y varias cárceles nuevamente ya serán entregadas a funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral y Personas Adultas Privadas de la Libertad SNAI. ¿Pero qué piensan varios ciudadanos de Tena sobre esta situación? No creo que esté bien eso, porque cuando estaban ellos había mucha corrupción, ahí son como dueños de casa, entonces no me parece que sigan nomás los militares para que no haya mucha corrupción dentro de la cárcel. Porque si vuelve al SNAI es un ente civil donde no tienen armamento y se han encontrado muchas novedades. En cambio con los militares hay disciplina, están más tranquilos los PPLs. La asambleísta de Napo, Sandra Rueda, indicó que como miembro de la Comisión de Seguridad se están realizando las gestiones pertinentes. Bueno, sí, es lamentable esta situación. Hemos conversado con quienes son parte de este gremio importantísimo de seguridad sobre la posibilidad de que de hoy en adelante, y así lo ha mencionado también el señor presidente de la República, de que exista este apoyo continuo de quienes son parte de la fuerza militar a la fuerza policial. Y esperamos que se lo dé. A su vez indicó que en pocos meses los ecuatorianos serán convocados a las urnas para la consulta popular y la primera pregunta indica ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones y explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Nosotros hemos ya aprobado como reforma, y ahora va a ser parte de la consulta popular de la Presidencia de la República, el hecho de que en todo momento el contingente militar a la Policía Nacional sea permanente. Sin duda, a nivel de país y en territorio, la ciudadanía está tranquila con el accionar de las Fuerzas Armadas en las cárceles y no están de acuerdo que se entregue a funcionarios del SNAE. Con edición de Richard Molina, informó Rocío León, Noticias del Día.